Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy os traigo otro resumen semanal con las noticias más importantes del mundo del anime. Esta semana ha estado cargado de noticias interesantes como el anuncio del nuevo anime de Fairy Tail, la tercera temporada de Iruma-kun y la segunda temporada de Shadows House. Pero antes quiero empezar con las noticias más absurdas que nos hemos podido encontrar esta semana, para así empezar el video con un poco de humor. Esta semana vuelve Kudasai a la sección de noticias absurdas, ya le echábamos de menos. Vamos a empezar con dos noticias que son una joyita, las he juntado ya que ambas tienen algo en común. Empezamos con la primera, agarraos bien al asiento porque se viene algo hilarante, dice lo siguiente. Kimetsu no Yaiba, un peculiar bollo de carne basado en Nezuko se vuelve viral. Una publicación en Twitter se volvió viral tras compartir una fotografía de un curioso bocadillo disponible en alguna tienda de conveniencia en Japón. El usuario pone, creo que deberían hacer algo con respecto a la forma que dan a los bollos con temática del tubo de bambú, escribió el usuario en su publicación. El producto en cuestión es Nikuman, conocidos también como bollos de carne, al que se le han añadido colorantes para darle color verde y que se ha producido con una forma tubular para imitar el tubo de bambú que en el zuco camado tiene en su boca. Sin embargo, dado que el Nikuman tiene que cerrarse por ambos lados para poder cocinarse, se genera una peculiar forma en los extremos que no hace falta especificar a qué se parece. Sin embargo, esto no es todo, ya que un par de días después salió otra noticia de un producto de Yuujutsu Kaisen con otra forma peculiar. Se trataba de un bocadillo de pan que está basado en el dedo maldito de Ryumensukuna que forma parte de la historia de la franquicia. Al parecer es un bocadillo crujiente que intentó imitar la forma del mencionado dedo, añadiendo una nuez en la punta para imitar una uña. Por desgracia, parece que durante el proceso de horneado se ensanchó la masa, por lo que el producto final terminó teniendo una forma bastante peculiar, que definitivamente puede ser confundida con un miembro masculino. Si es que sois unos malpensados amigos, es evidente que estos productos no tienen nada de malo, son solo un tubo de bambú y un dedo de su cuna. Vamos, es que se ve a primera vista. Ahora fuera bromas, no sé quién pensó que sería buena idea hacer estos comestibles, si es que estaba claro cómo iba a terminar la cosa, sobre todo con el dedo de su cuna, ya que parece un falo con todo lujo de detalles. Yo me pregunto, a ver quién tiene valor para comerse uno de esos en un lugar público o en frente de los amigos. En fin, pasemos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de Amosugoi. Afirman que una novela ligera puede tener anime si tiene muchas waifus. En los últimos días, un usuario de Twitter publicó el pasado 12 de septiembre un post donde afirma que la novela ligera puede tener una adaptación a anime si estos poseen muchas waifus. Varios sitios japoneses han compartido mucho la opinión de esta publicación. Tanto ha sido su impacto en la comunidad que muchas personas se han puesto a pensar sobre la veracidad de lo que dice este tweet. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención, así que vayamos por partes. En primer lugar, que un comentario de cualquier persona random sea noticia es algo absurdo, aunque eso últimamente es algo habitual en muchas páginas. En segundo lugar, me llama la atención lo que dice esta persona. Es decir, hace una afirmación y no explica por qué piensa de esa forma. No se apoya en argumentos ante esta afirmación. Esto es lo que más me llama la atención. Es decir, que da igual si es verdad o mentira, que la gente y las páginas de noticias lo van a comprar como cierto solo porque alguien dice lo que muchos quieren oír. Por último, hay que reflexionar sobre lo que dice esta persona. Desde mi punto de vista, no creo que sea tan simple como que si tenga muchos waifus tendrá anime, una obra, sino que más bien se regen por estudios de mercado, sobre los gustos de los espectadores. Os pondré un ejemplo, hace unos años apuntaba en los animes de escuelas mágicas en donde el protagonista era muy fuerte. Sin embargo, ahora lo que abundan son los isekais. Esto es porque van cambiando las tendencias y se va haciendo más popular un género u otro. Y las compañías lo que hacen es estudiar qué es más popular en el público y en función de eso adaptan una obra u otra. El hecho de que haya waifus en muchas obras es porque siempre suele pasar que hay un elenco de personajes en donde hay chicos y chicas, suele ser bastante equilibrado. Y luego también se suelen dibujar a los personajes femeninos de forma hermosa para cautivar a los espectadores. Por eso es por lo que hay tantas waifus, por el estilo de dibujo de los japoneses. Bueno, ahora pasamos a la última noticia absurda. China intenta prohibir el contenido yaoi. Una nueva prohibición por parte del gobierno chino entre en vigencia. Y en esta ocasión intentará remover el anime y juegos yaoi del mercado, ya que los consideran como un contenido inapropiado para los jóvenes. Anteriormente el gobierno chino también intentó prohibir a hombres que lucían un poco afeminados. En la actualidad, China está promulgando la eliminación de juegos y anime BL de las principales plataformas de anime del país. También anunciaron castigos severos para aquellas personas que no acaten las nuevas normas que están por implementarse. No especificaron cuáles serían los castigos para aquellas plataformas que no retienen títulos yaoi, BL de su plataforma. Bueno, miradlo por el lado positivo, ya no podrán verse traumados por animes como Boku no Pico. Ahora, fuera bromas. La verdad es que no me extraña nada de este tipo de decisiones por parte de ese país. En el pasado hemos tenido noticias similares, así que es posible que en el futuro sean más estrictos todavía, con todo tipo de contenido. Una cosa segura, toda censura debe ser reprobada. Ahora pasemos a noticias más importantes. El viernes pasado tuvimos un nuevo trailer de Goodbye Donglish. La página web oficial para la película de animación Goodbye Donglish presentó un nuevo trailer. En el vídeo de algo más de un minuto de duración se deberán los nombres de los actores de voz que interpretarán a los protagonistas del largometraje. Se tratan de Natsuki Hanae, Yuki Kaji y Ayumu Murase, quienes pondrán voz a los personajes de Roma Kamogawa, Hokuto Toto, Mitarai y Shizuko Drop Sakuma, respectivamente. Esta película original, producida por el estudio de animación Madhouse, se estreará en Japón el próximo año 2022, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta. También se anunció que la novela Kijin Gento Show tiene en desarrollo un anime. El juego es la editorial Futabasha, ha publicado un vídeo promocional de 65 segundos de duración. La adaptación de al manga de la novela ligera Kijin Gento Show, de Motō Nakanishi. Al final del mismo, se anunció que la obra cuenta con una adaptación al anime en desarrollo. El anuncio no se especifica si se trata de una serie de televisión o si tendrá otro formato. Por otro lado, el sábado se mostró título y fecha de estreno para la película Ghost in the Shell . A través de la página web oficial de la película Ghost in the Shell, se ha desvelado el teaser trailer de la misma. Se trata de una película recopilatoria de la primera temporada de la serie, que lleva por título Kokaku, Kidotai, Sak 2045, Jizoku Kano Senso. También se ha desvelado la fecha de estreno, que será el próximo 12 de noviembre en Japón. La película podrá verse durante dos semanas en 20 cienes de todo el país nipón. También se ha dado a conocer que la película incluirá una nueva mezcla de todos los viatmos de su tema central Fly With Me, de la banda Millenium Parade. Ese día también se anunció que Fairy Tale 100 Years Quest tendrá adaptación animada. Los fans de Fairy Tale tienen motivos para estar contentos, porque tendrán aventuras de Natsu, Lucy y compañía para rato. Y es que la secuela Fairy Tale 100 Years Quest, firmada por el propio Hiro Mashima, autor de la obra original y dibujada por Atsuo Ueda, contará pronto con una adaptación animada. Así se ha desvelado durante un evento fan del mangaka, aunque todavía no se han dado a conocer más detalles sobre esta producción. Ueda ha compartido por redes sociales una ilustración para celebrar dicho anuncio. También se presentó Mahou Shoujo Magical Destroyers, el nuevo anime del artista Jun Inagawa. El pasado viernes, la web oficial del anime Mahou Shoujo Magical Destroyers se actualizó mostrando una primera imagen del proyecto y reveló nuevos detalles de la producción. De esta manera se ha dado a conocer que Viburi Animation Studio se encargará de la producción y que en la serie ha recibido luz verde para ser emitida en televisión. Previamente ya se pudo ver un teaser que mostraba a los protagonistas, un héroe otaku y una Magical Girl con cara de pocos amigos. Mahou Shoujo Magical Destroyers es un anime original, obra del músico y artista underground Jun Inagawa. El propio Inagawa está acreditado como guionista y diseñador de personajes, los cuales están basados en el diseño de sus anteriores proyectos artísticos. También dirigió el ya mencionado teaser de presentación, en el que también figuran Ucari and the Valentine como compositores, Anan Kaminaka como productor, y el diseñador gráficos Gucci Maze como creador del logo. El sábado hubo grandes noticias para los fans de Mayrimashita Hiruma-kun, ya que se anunció una tercera temporada para el anime. El sábado tras la emisión del vigésimo primer y último episodio de la segunda temporada de Mayrimashita Hiruma-kun, se anunció a través de la cuenta de Twitter del canal NHKE la producción de una tercera temporada. Por otro lado, ese día también tuvimos más detalles y fecha de estreno de Sekai Saikyo no Anshansusha. La página web oficial de esta adaptación animada publicó una nueva imagen y tráiler promocional. El tráiler desvela la fecha de estreno de la serie para el próximo 6 de octubre y nuevos miembros de reparto y equipo de la serie. Además, en el vídeo también se escucha un fragmento del tema de inicio titulado Dark Six Light e interpretado por Yui Ninomiya. Y eso no es todo, ya que también se anunció que Shadows House tendrá una segunda temporada durante un evento en directo en la televisión japonesa y se desveló una gran noticia relacionada con el anime Shadows House. Y es que la obra creada por Osomato tendrá una segunda temporada del anime, tal y como se pudo ver en un vídeo promocional con algunas secuencias nuevas. El dúo Osomato publicó una secuencia de animación en su Twitter para celebrar la noticia. Además, comentaron que durante la primera temporada, cuando ellos supervisaron los guiones, ya le dijeron que solo habría una temporada. Sin embargo, con el anuncio de la segunda, el dúo promete hacer todo lo posible para seguir publicando la obra y supervisar los nuevos guiones. Además, el miércoles tuvimos nuevos detalles y fechas de estreno de Digimon Ghost Game. La página web del nuevo anime Digimon Ghost Game desveló parte del elenco de voces, una nueva imagen promocional y parte del staff que está trabajando en la serie. Además, el canal de YouTube de Toy Animation subió el primer teaser de la serie, donde se muestran los protagonistas y algunos de los Digimons. Este nuevo proyecto, perteneciente a la franquicia Digimon, se estrenará el próximo 3 de octubre en la cadena japonesa Fuji TV. El lunes anunció que el anime Sasaki and Miyano se estrenará en enero de 2022. La página web de la adaptación al anime del manga de Sasaki and Miyano se actualizó este domingo con su primer tráiler promocional. En este adelanto, de un minuto de duración, se puede ver por primera vez a los protagonistas Sasaki y Miyano en movimiento. Además, el tráiler desvela que esta serie animada se estrenará en la televisión japonesa en enero de 22. Estudio DIN está detrás de la producción animada de este anime, con Shinji Ishihara en la dirección, y Takahiro Ueno como asistente director. Yoshiko Nakamura está a cargo de escribir el guión, mientras que Maki y Fuji adaptan el anime de los diseños de personajes originales de Shou Harusono. Ese día también supimos que Ousama Rankin se estrenará el 15 de octubre. El equipo de trabajo detrás de la adaptación al anime del manga de Sasuke Toka mostró recientemente en su página web un segundo vídeo promocional. En este se anunció tanto la fecha de estreno para el próximo 15 de octubre, así como la canción del ending, titulada OZ, e interpretada por YAMA. La serie se emitirá en la televisión japonesa dentro del contenedor de anime Noitamin-A de FUJITV. WIT Studio está detrás de este proyecto animado. Yosuke Hata será director de anime, con Arifumi Imai como asistente director. Taku Kishimoto será el guionista, mientras que Atsuko Nozaki se ocupa de adaptar los diseños de personajes originales al anime, y Masaki Kawake de los diseños de los personajes secundarios. Makoto Fuchigami se acredita como director jefe, y Masaru Oshiro, Shin Ogasawara y Nozomu Fujii se listan como animadores principales. Mayuko se encarga de componer la música. También se anunció un nuevo anime de Mobile Suite Gundam. El estudio de animación Sunrise desveló durante el evento, la producción de una nueva serie animada para la televisión de la franquicia Gundam. Esta lleva por título Kidou Shenshi Gundam Suesei no Majo, y se estrenará en Japón el próximo año 2022. Por el momento nos han dado a conocer más detalles a excepción del logo del anime, el cual se mostró a través de la página web oficial creada para el proyecto. Esta serie de Mobile Suite Gundam, será el primer anime para televisión de la franquicia Gundam desde Mobile Suite Gundam Iron Blooded Orphans, el cual se emitió en octubre de 2015 y octubre de 2016, sumando un total de 50 episodios repartidos en dos temporadas. Asimismo, Koji Fuchigora, director de Gundam para Bandai Namco Entertainment, comentó durante el evento en relación a los nuevos proyectos anunciados de la franquicia, que su objetivo es realizar un trabajo que apoya a las nuevas generaciones de aficionados al anime, y que los desarrollos en los que están trabajando sean más grandes que nunca. Por otro lado, se anunció que Tsurune contará con una película en 2022, Kyoto Animation presentó recientemente el primer vídeo promocional de la película, del anime Tsurune. En este primer trailer se anunció el estreno de la cinta animada en Japón, para el próximo año 2022, así como el regreso de Takuya Yamamura como director del largometraje. Además, el estudio anunció que próximamente dará a conocer todos los detalles de este nuevo proyecto. Y eso no es todo, ya que también se mostró un nuevo vídeo promocional de Akopel of Kukus. La página web oficial de este anime presentó un nuevo vídeo promocional, en el teaser de menos de un minuto de duración se desvela la incorporación del reparto de la serie de la actriz de voz Naoto Yama, que interpretará el personaje de Hiro Segawa. Esta adaptación animada del manga creado por Miki Yoshikawa se estrenará en la televisión japonesa el próximo año 2022, aunque por el momento no se conoce la fecha exacta. También se anunció que Bright Alma de Samurai se estrenará el 12 de octubre. A través de su canal oficial de anime en YouTube Netflix mostró el primer trailer de Bright Alma. En este adelanto de dos minutos de duración podemos ver por primera vez este proyecto en movimiento y escuchar las voces de los personajes en diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Además, el trailer confirma que este largometraje animado ambientado en el mundo de Bright, llegará a la plataforma el 12 de octubre. Por último ese día también se mostró un nuevo adelanto de la segunda temporada de la OVA de Fate Grand Carnival. La página web oficial de Fate Grand Carnival, OVA dos temporadas basada en el universo de Fate Stay Night y más concretamente el videojuego para móviles Fate Grand Order, ha compartido un nuevo adelanto en forma de vídeo. Este trailer promocional anuncia el lanzamiento de la segunda temporada de esta serie de episodios originales la cual contará con la canción titulada Wonderful Carnival interpretada por Masaki Endo, como tema de cierre para esta OVA. Por último terminamos con una gran noticia y es que Violet Evergarden, la película, se estrenará el 13 de octubre en Netflix. Tras anunciar que Violet Evergarden, la película, llegaría muy pronto a España, Netflix confirmó que este largometraje se estrenará el próximo 13 de octubre. A pesar de contar ya como una fecha de lanzamiento de la plataforma de streaming bajo demanda, no aporta más detalles sobre si esta secuela de Violet Evergarden llegará doblada al español o si solo se podrá disfrutar en versión original con dos subtítulos en español. Sin duda es una gran noticia para los fans de Violet ya que no tendrán que esperar mucho para disfrutar de esta película. En fin amigos hasta aquí esta semana de noticias, espero que os lo hayáis pasado muy bien, decidme en comentarios cuál ha sido la noticia que más os ha gustado, muchas gracias porque ahora hasta el final los mando un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!